¿Qué es la obra de los pluviales? ¿Cuál tiene más prioridad? ¿Cuál tiene personalmente compromisos para llevar adelante? Y bueno, iremos tomando contacto con el resto del equipo de trabajo, que también eso me va a llevar tiempo para ir viendo y definiendo qué hace cada área de la Secretaría. Así que tengo bastante trabajo previo como para organizar y pensar cómo nos podemos organizar de la mejor manera en este poco tiempo que nos queda hasta la veda de invierno, como bien decía. Sí, esto lo conversamos con gente del partido, con bastantes personas, con el gabinete, donde vimos que la persona con el perfil para este momento, y que por su trayectoria, su experiencia, los cargos que él ha ocupado, tanto en el sector privado como en el sector público, hicieron que sea la persona que considero yo, porque en definitiva es una decisión del Intendente, que es la persona más adecuada para ocupar este cargo en este momento. Para quienes no lo conocen, porque los más jóvenes quizá no lo sepan, Hermann trabajó en obras públicas de la provincia mucho tiempo, muchas obras que hay en Esquel en este momento, que ya tienen unos cuantos años que han pasado desde ese entonces, son obras que hoy disfrutamos todos nosotros y que tuvo que ver también con el trabajo que él hizo en su momento, muchas veces un trabajo silencioso, pero que permitió que él tenga obras que hoy estamos disfrutando. Así que bueno, por ese perfil, por la capacidad de organizar grupos de trabajo, de manejar múltiples obras de distinta complejidad, es que bueno, hoy me parece, no, consideré yo, de acuerdo con varias personas más, que era la persona más adecuada. Hay que ver en distintos planos en que estamos, en que se den las prioridades. Una prioridad para nosotros es, bueno, los pluviales por supuesto, es una obra de nación, hay que continuarla, pero después tenemos en el aspecto vial de nuestra ciudad, planificado para allá cuando se levante la veda, pavimento de 14 cuadras, de pavimento que se van a hacer con fondos municipales, en distintos lugares de la ciudad, por ahí el que más podemos nombrar y que es la prioridad mía es la calle Tello, desde Avenida Perón hasta el Arroyo Esquel, son cuatro cuadras, estamos viendo si la podemos extender dos cuadras más, pero esta es una calle muy transitada que necesita sí o sí este pavimento en forma urgente, otros pavimentos por consorcio también que se van a hacer, pero también tenemos que ya se está llamando a licitación la infraestructura de la parte alta del barrio Matadero, los 71 lotes, donde ya estamos llamando a licitación para lo que es la energía eléctrica de ese sector y está en marcha todo lo que es el proyecto, está presentado en Elenosa, en Buenos Aires, y también en esa misma zona, algo que iba a estar en el plan Argentina hace dos, y que bueno, como ya está ocupado ese terreno, lo han sacado de ese plan, estamos viendo en conjunto con la cooperativa de poder llevar energía eléctrica a este sector también, y esperamos poder llegar a ese acuerdo con la cooperativa y que esta obra se pueda realizar, y las obras en Valle Chico es otro tema también, que logramos, creo yo, que ya se destrabó el problema que había entre el IPB y la empresa, lo cual va a permitir terminar los servicios y habilitar entonces la entrega de terrenos para los gremios, son 255 lotes, creo, para distintos gremios de la ciudad que están disponibles ahí, están los terrenos de tierras fiscales, que también hay que terminar, hay que completar algunas cosas, que eso le compete también a obras públicas de la municipalidad, y poder entregar los terrenos que son de los adjudicatarios de tierras fiscales, y también a partir de ahí, cuando se entreguen las viviendas y empiece a funcionar ya el sector de Valle Chico, van a venir otros temas también, el transporte público, que ya está en este momento en proceso de licitación, pero hay que llevarlo hasta ese lugar, el acceso, la accesibilidad que estamos viendo con Vialidad Provincial, de hacer el mejoramiento del camino que hay hoy, que se entra por la Casa Estudiantil, y que, bueno, va a tener un tránsito muy alto y hay que mejorarlo, y bueno, vienen obras de ese tipo también que son para mejorarle la calidad de vida a la gente, como también hay obras, estamos en proyecto con la provincia, con obras de conexiones de gas, gaviones, cordón cuneta para después poder hacer adoquinado, bueno, todo esto es lo que parte, parte de lo que estamos en este momento en carpeta, la urgencia del barrio Los Cóndores, con el tema del gas y esa complejísima obra de poner una estación reductora, que normalmente eso no lo hace nunca la municipalidad, y en este caso lo está haciendo la municipalidad de Esquel, así que, bueno, son muchas obras las que tenemos en carpeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!